Casi todas las preguntas o casi todas las entrevistas siempre empiezan por un tópico cine, televisión, pero en esta ocasión sería ¿por qué teatro? Pues porque era mi asignatura pendiente y porque por fin Miguel Hermoso que me prometió que algún día me pondría un texto delante no tardó más que tres meses en cumplir su palabra ¿Y cuánto tiempo llevabas esperando esta asignatura? Pues la verdad es que siempre pensé que tendría que hacerlo porque no me quería quedar sin la experiencia de sentir lo que se siente aquí, pero da mucho vértigo y en realidad estaba trabajando entonces no fui a por ello, me ha tenido que llegar de esta manera Cuando lees la función y cuando ves sobre todo el título, ¿cómo lo ves? ¿Fuerte o malsonante? Lo veo canalla, lo veo canalla, a mí no me agrede porque sería una chorrada decir que esto te agrede cuando es un lenguaje que escuchamos a diario en la calle A lo mejor metemos unas cuantas palabritillas de más, pero estoy convencida que hay gente que habla así a diario y todavía más fuerte ¿Y cómo ves de canalla tu personaje? ¿Y cómo ves de canalla esa Raquel que les conocemos? Bueno, vamos a ver Vicky es una mujer que se siente muy fracasada con todas las decisiones que ha ido tomando en su vida Ella era una broker, tenía un novio con mucho dinero, que quería casarse con ella y bueno, por su profesión se metió en una adicción de cocaína, se fue a Alcohólicos Anónimos y resulta que se encontró con este mago de las palabras que se convirtió años más tarde en su marido que la hipnotizó y le prometió una vida llena de macrobióticos, alimentos y de sensaciones mucho más puras y bueno, la embaucó y ella le escuchó y al final terminado, pues nada de lo que le prometió se cumplió y están malviviendo en una atmósfera y en un laberinto de personajes que no se sienten satisfechos con sus vidas que tienen pavor a crecer y hacerse adultos, gente inadaptada que necesita recurrir a las adicciones para poder afrontar la realidad Seis nominaciones a los Tommy, perdón, son como los grandes Oscars de Hollywood ¿No te da un poco de vértigo que dentro de prácticamente pocas horas va a ser tu gran debut teatral y enfrentarte a una obra ya de este prestigio? Sí, me da igual si hubiese sido esta obra o cualquier otra, estoy hecho un manujo de nervios igual pero sí, supongo que encima con un texto que ya ha sido un éxito en otros países, pues sientes una cierta responsabilidad ¿Qué le vas a dar al público y qué esperas que el público te dé? Pues yo le voy a dar las entrañas, porque además como el personaje lo permite, te deja coger tu lado oscuro, chapotear en él y gritarle a la vida cuando te sientes insatisfecha y estás maleada todas esas cosas que son momentos y que te encantaría gritar por qué, por qué, por qué está todo condensado en este personaje que tiene una fuerza increíble y no se corta a la hora de expresar sus sentimientos y su amargura pese a cómo suene Esperemos que esta función aquí en Madrid, aquí en España, se convierta en la más saboreada de los premios PAD y te veamos muchísimos meses en este escenario Yo de verdad espero que el público me dé toda esa energía tan bonita que hablan todos que cuando te subes aquí está todo esto lleno de gente El subidón que se siente y la adrenalina es maravilloso, yo la voy a coger, la voy a registrar, la voy a guardar y ojalá me enganche esta vez al teatro algo mucho mejor que de todas las cosas y los vicios de los que se hablan en esta obra Gracias Gracias a vosotros